En el año 1967 el científico Stephen Hawking realizó una investigación en la que descubrió que la luna ejercía una extraña influencia en las mentes de las personas, que en realidad la luna poseía a las personas transmitiéndoles pensamientos negativos y finalmente controlando sus mentes para que las personas cometieran asesinatos y cosas horribles, por lo que el famoso científico en realidad descubrió que la maldad no existía en el humano, sino que era la luna la que provocaba la maldad en el mundo. La explicación de por qué algunas personas hacen el mal y otras no es simple, las personas de mente débil eran fácilmente manipuladas por el satélite. Cuando Stephen Hawking informó esto al gobierno de los Estados Unidos, muchos quedaron impactados, tanto así que los miembros de la élite de los Illuminati que gobiernan este planeta quedaron con dudas sobre si ellos en realidad tenían adoración al diablo, porque sus mentes estaban siendo manejadas por la luna, por lo que rápidamente se organizó una misión para ir a la luna, que sería el 16 de julio de 1969, pero antes de eso el científico Stephen Hawking viajó junto con un equipo de científicos a la tan famosa cueva de Hércules, en donde hay una pantalla, una especie de cronovisor que puede mostrar los sucesos del pasado, así que ellos observaron como hace una gran cantidad de miles de años, el diablo estaba siendo perseguido por el espacio y ahí miraron que incluso lo buscaron por el infierno y veían como naves entraban a los infiernos, después de eso observaron como aquel demonio al que conocemos como el diablo encontró la luna y con su varita mágica la abrió a la mitad y se introdució adentro de ella, es así como se descubrió que Satanás vive en el interior de la luna y que éste poseía a las personas y a los gobiernos para que fueran malos y corruptos, es entonces que mandaron a los astronautas a la luna para intentar obtener más respuestas a sus preguntas, pero cuando llegaron a la luna, a los pocos días los astronautas fueron atacados por unos extraños y diabólicos monstruos, quienes asesinaron a algunos astronautas y se los comieron y les dieron la advertencia de que no volvieran más o aniquilarían a la raza humana, es entonces que los illuminatis se dieron cuenta de que en realidad ellos no eran lo que querían, así que muchos de ellos se arrepintieron y empezaron a rezarle y pedirle perdón a Dios, es por eso que en la actualidad los illuminati quieren liberarse del control que la luna y satán tiene sobre ellos, así que pronto el gobierno de los estados unidos planea atacar la luna con misiles para destruirla, el objetivo es dispararle a la luna para que satanás salga de su interior y posteriormente lo que intentarán hacer es que la CIA va a intentar apresar, arrestar a satanás, porque incluso ya se ha creado una prisión gigante en el desierto para encerrar al diablo, será que lo lograrán encerrar o será que el diablo nos atacará a él antes que nosotros, si te gustó el vídeo por favor déjame tu like y comparte este vídeo, además ya te puedes unir al canal para obtener vídeos exclusivos y pedirme cualquier tema que quieras.